¡Adiós, a ti! ¡Adiós, a ti! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Pregunto! ¿A Clóico le gusta el reggaetón? ¿Y a Clóico le gusta la salsa? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Este es el título del amor y soy el del amor porque tengo una salsita romántica para todas esas tareas de enamorados que me levantan los monges de verme en el amor las tareas de enamorados que se van de aquí para allá ¿Tú ya sabes? Oye, esta canción se llama Por Tú Me Casaré Tú eres del amor Ya llegó la hora de cambiar por ti Pero ahora yo no puedo estar sin ti Y tu mamá el cuento yo compre el hexší Bueno si miきます Dime Dime estar siempre que mi corazón me�ó tu exces No me aguanto el pulí, no te jodan muy bien Me enriqueüreo su dolor Y tu mamá el cuento yo compre el hexší Si me casaré, si me casaré, si me casaré, si me casaré. ¡Vamos! ¡Vamos! Cuide a tu mamá que te vas a casar, que lo puedes que un día tienes un poco amor, que le cuelga señas de la pintor no de amor, que le vuelva a la llena mala que te dijo que te besa, que esta relación es como mi otro Dios, que sabe que es importante tus principios, mi amor, que te enamoró el vino de tu corazón, que para eso de ti no te acasamos, mi amor. La, 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 la la, la, la La, 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 la Si es el dinero, si es el dinero La, 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 la Hey, hey, hey Ya, la, la, la Istio el dinero So, ¿No? Nos crees como el dinero No, no, el amor No, 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 no Pero, no, no, no No, 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 no Y es por ti ¡Gracias! 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 ¿Quién más? ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! RGT ¡El de la amor! ¡Oye! ¡Si sigas a tu hora, te traigo! ¡Próf 조ce! ¡Y ustedes! ¡El de la amor! ¡Muchas gracias mi gente! ¡Muchas gracias! Esto fue el disco Del amor Un beso de los amores